Bueno, increíble señores lo que sucede en Maldonado Dos penales consecutivos, se pierde Alvion Y le da vida a Deportivo Maldonado en los minutos finales Acá tenemos 87-0 para Peñarol, 0 para Cerro Largo Recién se lo perdió Rossi Para el conjunto Carbonero en un disparo que pasó realmente muy cerca del palo izquierdo Va buscando la pelota, ahora en la mitad de la cancha Peñarol Allí arranca con balón dominado el Carbonero Atención porque viene el avance de la Quintana Termina perdiendo la pelota Y la saca violentamente desde el fondo del equipo de Cerro Largo El que corre ahora es Ben Guché, para mí se le fue Dice bien el árbitro, la tiene Ben Guché Arranca el número 9, aguanta, juega al medio Atención vino para Silva, pase largo, está el gol 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 Tizón Gol 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 de Cerro Largo Gol de Cerro Largo Señores, Cristian Tizón Era una jugada de contra Que arrancó Ben Guché por la derecha La puso al medio para Silva Que dio un pase exquisito Para que Tizón se meta al área Deje por el camino al arquero y Cerro Largo Silencia el campeón del siglo Uno para Cerro Largo Cero para Peñarol Gana el conjunto Arachan Y el Carbonero se queda sin chance de nada Fútbol multimedia La otra manera de vivir el fútbol Y la verdad que es un golazo Este de Cerro Largo Que convierte Tizón Que pone un baldazo de agua fría en el campeón del siglo No quizás por las chances de Peñarol Que prácticamente ya no tenía Sino porque lo que era el partido Peñarol A convertir pero no llegaba con profundidad Tizón encontró una gran pelota filtrada Del número 10 de Cerro Largo Que le puso una preciosa pelota La aprovechó de muy buena manera El número 8 Arachan Que abre el marcador Y encuentra la primer victoria En manos de Héctor Bracamonte Un baldazo de agua fría Para todo este Peñarol Una perlita más Para este paupérrimo collar Que ha tenido a lo largo el torneo de apertura Tercer gol de número 8 Cristian Tizón en Cerro Largo Es el sexto gol que le convierten a Peñarol En el torneo de apertura Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras En el interior del país ¡Sí!